Interesante, amigos, unas declaraciones de Verónica Abad que ha dado últimamente en un medio de comunicación en donde manifiesta de que solo falta que le quiten la vida. Así es, la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, tras ser destinada a Turquía, manifestó de que solo falta que me quiten la vida. El presidente André Novoa, después de enviar a su fórmula presidencial a Israel, la manda ahora a Ankara como medida de presión para que renuncie a su cargo antes de la campaña del 2025, cuando tendría que asumir la presidencia interino. Bueno, esta nota, amigos, la estamos tomando del medio internacional, disculpan un poco que no tenía preparada esta pestaña, del medio internacional español El País, un medio que está siempre como que pilas, de la política internacional, ustedes la pueden encontrar ahí para los que quieran revisar esta información sobre esta entrevista, o sea, traerla para ustedes, como pueden ver ahí, son una entrevista que le realizaron a Verónica Abad. Bueno, vamos a ir directamente a las preguntas. ¿Por qué la envían a Turquía? Dice aquí, responde Abad. La intención final es silenciarme. El gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso, o sea, tratando de decirle que está haciendo proceditismo político. Miren, lo propio Abad lo dice. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. Hemos estado en diversas mesas de trabajo donde se han cometido atropellos administrativos que vuelven a afectar a mi familia. Plantearon que dejará a mis hijos en Israel para irme solo a Turquía. No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad. El gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel mientras que yo tengo que irme sola a Turquía. Imaginen esa situación. O sea, ella ya está sola, solita, no con su equipo diplomático. Mientras ella dijeron no, que por seguridad la mandan a la... ¡Wow! Bueno, ¿qué más pasó ahí en las declaraciones que está dando ahora mismo Abad? ¿Qué funciones le han asignado allá? No tengo funciones. Lo que han hecho es ponerme al otro lado del conflicto. Lo único que he recibido, he recibido sus órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores, Augusto Barberis, que me indica que debo estar en Turquía el 1 de septiembre. Lo más grave del comunicado es que puedo ir, siempre y cuando, siempre y cuando no haga declaraciones públicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ni sobre la política interna del Ecuador. O sea, no puede decir nada la mujer. Ok, me están enviando a... Enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre qué... Por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta. El pésimo enemigo, como el propio presidente se ha calificado, no tiene límites. Así es, porque Novoa en algún momento dijo que él era, como enemigo, era muy pésimo. Así lo dijo. El presidente Novoa acusa de... Le preguntan de intentar un golpe de Estado. Le acusan de intentar un golpe de Estado y de aferrarse al poder por la denuncia y violencia política de género que hizo contra él y otros tres funcionarios en la que ha pedido su destitución. Las pruebas, responde Abad, las pruebas son públicas. No sé qué más pretende el presidente. Esto sobrepasa cualquier película de horror y terror. ¿Qué más va a hacer para forzar mi renuncia? No es cuestión de voluntad. Es lo que dicta la Constitución. El presidente ha decidido participar como candidato. Es su derecho, pero debe renunciar a su cargo o pedir permiso por la que las elecciones deben ser democráticas y justas, dijo Abad. ¿Qué cree que ocurrirá hasta esa fecha? Lo único falta es que me... Dijo aquí la declaración bastante delicada. Lo único falta es que me quiten la vida. Porque no existe otra forma. Ni el gobierno novoísta puede inventarse un mecanismo para evitarlo. Por más que calumnien mi nombre y destruyan a mi familia, como lo están haciendo, esto tiene que ver con un pilar fundamental de un país que es la democracia. Por respecto a la Constitución, estoy corriendo a Ankara a estas horas de la madrugada para cumplir con un decreto, porque la Constitución lo manda. Espero que el presidente no haga lo mismo y no siga atropellando la ley, las instituciones, las familias y a las mujeres, como lo ha hecho hasta ahora. ¿Ha recibido apoyo de otros partidos políticos nacionales? También le preguntaron a Verónica Abad. No. Creo que los ecuatorianos, incluidos los partidos políticos que estamos ejerciendo democracia, lo que hacen es apegarse a la ley, no a Verónica Abad. Creo que el pueblo ecuatoriano, aunque los jueces digan lo contrario, están convencidos de que lo justo es que se lleve a cabo esta sucesión, o sea, de que Novoa le pase el poder a Verónica Abad. Otra pregunta fue, cuando intentaron levantar la humanidad para procesarla penalmente, recibió el apoyo de los grupos políticos como Revolución Ciudadana. ¿No ha conversado con Rafael Correa? Le preguntaron. No. Y no me interesa conversar con ningún líder, porque yo no soy candidata, no estoy en elecciones, estoy cumpliendo mi deber, realizando las funciones que me fueron delegadas desde el momento en que me asignaron la misión de paz. Cumplo con mi papel de vicepresidenta para la que fui elegida. No tiene sentido que hable con líderes políticos cuando ya hay una competencia política en Ecuador, dijo. Otra pregunta que le realizaron fue, de darse sucesión, ella asumiría el cargo mientras hay una nueva presidenta o presidente de febrero de 2025. ¿Qué es lo que primero haría como presidenta? Garantizar un proceso transparente y limpio, que es lo que debe hacer el Consejo Electoral, dijo Verónica Vald. Yo me encargaré de la parte ejecutiva, de no mal utilizar la estructura pública ni los bienes de los ecuatorianos, por estar en campaña. O sea, refiriéndose a que Novoa ahora mismo está usando el aparataje del gobierno para hacer campaña. Este gobierno ha descuidado aspectos tan importantes como la seguridad. Está diciendo que Novoa no ha hecho un trabajo en la seguridad, que está mintiendo. La crisis eléctrica y la falta de empleo. Nuevamente está enfatizando de que Novoa no está trabajando formalmente en el sector eléctrico y con el empleo, o sea, con la economía del país. Cosas que nunca estuvieron en nuestro programa político. No hay mucho tiempo para hacer, más que garantizar la paz y la imparcialidad, dijo. ¿Cómo gobernaría con un gobierno que usted ha denunciado que la ha desterrado y la ha maltratado? Aquí de pronto para ver si es que tiene alguna revancha para contra Nino Boa. Son los ajustes necesarios para el país. No podemos tener un ministro que se dedica a hacer propaganda, o sea, por Esteban Torres. Cuando ya vemos que un ministro de defensa opina sobre el tema eléctrico, refiriéndonos a como el proselitismo que está haciendo el ministro de defensa, diciendo que no voten por la vieja política y que voten por ellos, en cierta forma, lo que trata de decir en sus declaraciones, siendo proselitismo. Que le compete a otro ministro, el de energía, porque, o sea, en el de energía que le competen las declaraciones, porque todo es campaña en ese momento. Así es, exactamente, todo es campaña lo que está haciendo el gobierno y sus ministros. El ministro que quiera hacer su papel lo hará, no para perseguir vicepresidentas o usar toda la infraestructura gubernamental. ¿Por qué se hicieron con el show burdesco de acudir a la ley acusándome de armar un golpe de Estado? Una mujer que está sola, con dos hijos, sin seguridad, corriendo a un búnker, según ellos, para intentar un golpe de Estado. Es un gobierno de vergüenza y falsedades, amigos. Y por eso decimos que, bueno, y así sigue también la entrevista. Es bastante extensa, amigos, como ustedes la ven. Bueno, ya terminámosla, terminámosla, porque ya así, ya con eso así también vemos todas las declaraciones de Abad. ¿Cuáles serán sus condiciones en Turquía? No lo sé. Es la información que he solicitado insistentemente sobre por qué eligieron Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. La vicepresidenta no es un objeto de uso para un presidente, dijo así Verónica Abad en esta entrevista en El País, amigos. Hay una introducción bastante extensa aquí. Bueno, se la vamos a dejar. Pero si ustedes quieren nuevamente verificar esta información, la pueden ir ahí a El País. Interesante, amigos. Ustedes pueden ver, Verónica Abad está dispuesta. Entonces, si es que llega al gobierno, lo dice entre palabras, pero está dispuesta a darle durísimo a Daniel Novoa. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!